de las condiciones del clima que podrían darse para el próximo fin de semana. Y qué mejor que conversar de este tema con el experto en la materia, el señor Erick de Paz. Erick, buenas noches. Gracias por atender esta llamada de T13 Noticias. ¿Qué nos cuentas de las condiciones del clima para el domingo próximo? ¿Qué tal, Corina? Buenas noches, amigos de T13 Noticias. Qué gusto saludarlos. Pues, para empezar, podemos decir que las condiciones ya han estado dando conforme a la previsión que se hizo desde el pasado lunes. Esto quiere decir que no ha dejado de llover en gran parte de la costa del Pacífico, altiplano occidental y central, así como alrededor del valle de la ciudad capital de Guatemala y la costa del Atlántico. De manera, Corina, que para el fin de semana, entre sábado y domingo, las condiciones a esperar son de igual manera. Hay que aprovechar la mañana, ya que a partir del mediodía estarán presentes las nubes de lluvias. De hecho, el promedio de lluvia acumulada está entre 3 a 5 litros por metro cuadrado en gran parte de la región central y occidental. Esto indica que la previsión de lluvias, como vemos en las imágenes del satélite, se están dando de acuerdo a la previsión. No se podría esperar un cambio radical contrario a lo que se ha proyectado, porque estamos en la parte inicial de lluvias y las tormentas eléctricas que se han presentado son considerables. Por lo tanto, la tendencia se mantiene a que en las actividades, y nos tenemos que trasladar de un punto a otro desde el sábado, contemplar el pronóstico que ha sido emitido por el Servicio Meteorológico Nacional en gran parte de la República de Guatemala. Esto será lo que se puede esperar en base a las proyecciones atmosféricas para la región, particularmente Guatemala, Corina. La recomendación la que tú haces, Erick, de ir y emitir el sufragio en horas de la mañana, aprovechando las condiciones del clima que se reportan en las primeras horas, ya que estamos en plena temporada de invierno. No nos queda más que agradecer tu reporte, como siempre, las recomendaciones y la amplia información que tú transmites.